Miércoles de la 27ª Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos deje caer en tentación. Palabra del Señor. Bien, va a ser a este breve, porque pienso hoy también comentar, pero para no hacerlo tan largo en una sola vez, la primera lectura del profeta Jonás. Bien, el Padre Nuestro es la oración modelo, modelo, ¿por qué? Por ser la oración que el Señor nos enseñó. Por medio de esta oración estamos pidiéndole lo que Él quiere que pidamos. Es decir, más segura no puede ser. ¿Y qué es lo que quiere? Es lo que más nos conviene. El Señor quiere siempre lo que más nos conviene. Y orar así es entrar en unión con el Padre. Pues nada mejor ni perfecto podríamos pedir que lo que nos enseña Jesús pedir. Sin embargo, al ser el Padre Nuestro no es cuestión sólo de palabras, sino de intención del corazón, de ser consciente de lo que se pide y desearlo vivamente. En el Padre Nuestro, según nos lo transmite San Mateo, siete son las peticiones. Aquí no, pero en San Mateo son siete. Las tres primeras dirigidas al Padre. ¿En las que pedimos nosotros? ¿Qué pedimos primero? Santificarlo. Dios es santo. Es decir, no es porque nosotros lo vamos a santificar a Él, sino es al revés. Porque Dios es santo, es todo santo, es santísimo, es perfectísimo. Y nada puede quitar ni poner a su infinita santidad. Nuestro pedido es nosotros santificarlo. Pronunciar su nombre con absoluta reverencia, en actitud adorante, con santo temor de Dios. Y pedimos también que todos lo hagan, que respeten su nombre y lo reverencien. Clamamos para que venga el reino de Dios en la tierra. Que reine la justicia, la verdad, el amor. Es decir, pedimos el reino, pero el reino de Dios sobre la tierra. Que venga ese reino. Si Jesús no nos hace pedir, es porque ha de venir. Por eso en el tema escatológico, el de los últimos realidades, aquellos que niegan que esos cielos nuevos y esa tierra nueva no es sino para después de esta vida y no aquí, se equivocan. Porque será cuando el Señor vuelva a restaurar todas las cosas. Esperamos el reino de Dios en la tierra y que se haga su voluntad en nosotros y en todos. O sea, que todos nos salvemos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es su voluntad. Y luego siguen los cuatro restantes pedidos de ayuda, de protección, de gracias. El primero, que no nos falte el pan. Según tradujo San Jerónimo y también San Sirilo, el pan supersubstancial. Es decir, el pan sobrenatural. Aunque otros tradujeron como el pan cotidiano. Y esa es la versión que quedó, que hace alusión, bueno, tanto al pan sobrenatural, que es la Eucaristía, como al alimento natural. Pero el otro que tenía, el énfasis en que el pan que se está pidiendo, fundamentalmente la Eucaristía, que no falte todos los días la Eucaristía. Y le pedimos que perdone nuestros pecados, sabiendo que para obtener su perdón, si lo pedimos arrepentidos del mal que hemos cometido, Él nos exige que nosotros perdonemos a nuestros ofensores. Las dos peticiones finales son las que no nos induzca en la tentación y que nos libre del maligno. Del mal, del malo, pero es el maligno sobre todo. Bueno, pues esta versión ahora del Padre Nuestro de San Lucas, que fue la que, de este Evangelio de hoy, es más breve, la habrán notado, que la de Mateo. Que es esencialmente la que rezamos nosotros. En Mateo no dice sólo Padre, sino Padre Nuestro. Y aquí está la comunidad que pide, no es el Padre mío, sino el Padre Nuestro. Y agrega, esto es San Mateo, ¿no?, que está en los cielos. Aquí no dice Padre, y no se dice Nuestro ni que está en los cielos. También agrega el primer evangelista, hágase tu voluntad. Y al final, antes bien, líbranos del maligno. Por otra parte, en esta versión del Evangelio de hoy, se dice No nos dejes caer en tentación. Mientras que la versión que refleja el original, tanto griego como la versión latina, la Vulgata, es No nos induzcas en tentación. O también traducida como No nos introduzcas en la tentación. El pedido que llegue el reino, que es común a los dos evangelistas, implica que se haga la voluntad de Dios. Por tanto, aunque Mateo es más explícito en Lucas, el deseo que se haga la voluntad de Dios está incluido, digamos por extensión, al pedir que venga el reino. Ese reino es el reino de la voluntad de Dios. No me estoy metiendo con revelación ninguna, ni el reino de la luna de la voluntad. Simplemente estoy diciendo lo que estábamos pidiendo. Y la petición del pan de cada día debe entenderse no sólo como que no nos falte el pan material, como decía antes, el alimento, sino que tampoco, sobre todo, no nos falte el pan de Dios que desciende del cielo. En este exilio, que no nos falte, que se está volviendo un desierto de la fe. Por eso insistí de nuevo en ese punto, al final, realmente que no nos falte la Eucaristía. Yo sé que hay mucha angustia de por medio, muchos, por lo que está pasando con la Eucaristía y lo que se ve que va a ocurrir, hacia dónde estamos yendo. Pero ánimo, porque a los que aman al Señor, a los que aman la Eucaristía, no les va a faltar. Yo siempre insisto en aquel pasaje del capítulo 12, del Apocalipsis, donde dice que la mujer será alimentada en el desierto durante todo ese tiempo. Esos 1.290 días, alimentada en el desierto. Y lo interpreto como que es la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, que no le falta la Eucaristía. Ánimo, no preocuparse de tantas noticias, mirar hacia el cielo y rezar con toda intención, sopesando cada palabra, el Padre nuestro, porque es poderoso, porque Cristo nos lo enseñó. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Y ahora pasaré al otro tema de Jonás, la primera lectura.